...de acuerdo, y me dejamos libres, con el poder de la palabra, porque esta es la feira, vamos hermanos, esta es la feira, es verdadero, esta es la feira, es verdadero. Como en ese de todos. Si, te dan cuidado, muchachos, te dan cuidado. Estos muchachos que están soltando, hermanos, solteros, quiero ver. Lumia. ¿Sabéis? Así del hielo, así, mire. Para remotear en el espíritu de Jehová. Se pone libre sobre la roja, aunque se levante el diablo, aunque se levante, no se levante. ¡Felica de Dios! ¡Felica de Dios! ¡Sigue peleando! ¡Sigue guerreando! ¡Seguimos en pie! ¡Y es para Dios de fuego! Pero imagínate, el diablo te pude una toda cholga, sin ojo. Sin oreja y sin dientes. Y te ganes que ver del evangelio. ¡Es cierto! ¡Es cierto! Y me dice, pastor, que brindispeed que me ha salido. Y cuando el pastor le dice, enséñame, quiero ver si brindispeed. Y cuando le di a la muchacha, toda cholga. Con un ojo aquí en medio. Con las patas como que me ha salido. Y cuando las patas se mandaban todas torcidas. Y dice el pastor, hijo, despierte. Hijo, despierte. Es que yo la amo. El diablo te va a estar despierto de verdad. Hay que respetar de verdad. Descartemos Iglesia. Descartemos Iglesia. Descartemos Iglesia. Descartemos Iglesia. Levanten las manos. Levanten las manos. Y a su nombre. Y a su nombre. Y a su madre. Y a su nombre. Y a su pueblo. ¡VICLORIA! ¡LUTA! ¡A LLUTA! ¡Gloria a Cristo! Y a Don Satin ¡Derrota, señor Luis! ¡Derrota! ¡Alguien dice! ¡No! ¡El Señor es tu amigo! ¡Es el amigo de Dios! Por él es una bomba Amados hermanos empezaron a orar y orar Pero los andores vayan El antiguo espíritu de la monica Implantate, porque hay que movilizar el espíritu de su Pero vamos hermanos, podemos estar jugando con este evangelio ¡Es de plantaernos! ¡Es de plantaernos! ¡Es de plantaernos! ¡Es de plantaernos! ¡Evaquena puede ser padre! ¡A vosotros, Señor! ¡Es de plantaernos! ¡A LLUTA! ¡A LLUTA! ¡A LLUTA! Y lo has hallado mentiroso Pastor Para tal día vamos a la exoner a su vida ¿cuándo? para tal fecha y llega el día ¿cuál es la gracia? se da la fuda de la iglesia total que ya no apareció la fulana y el fulano allá anda cargando muñecos allá en el santo entierro y el diablo te dice mira, ¿y cómo que sos hijo de Dios? mira cómo está, todo acabado y arreglado no le den ni qué comer y empieza el diablo a atinar la mente de los hijos de Dios amén hermanos, te voy a decir algo más les paga al diablo quien viene, sí, pero creo que somos servidores de Dios o de arriba viene la recompensa o de arriba viene lo bueno o salmista de sí, el centro del culo hay que revisar los montes o de dónde vendrá mi socorro de dónde vendrá mi victoria de dónde vendrá mi bendición y viene lo de arriba el creador, el creador que dice los cielos y la tierra que de arriba viene de que de estar gritando el pollo que el pollo todo el tiempo va debiando en el suelo vea para arriba mejor amén iglesia vea la cara nuevamente como lo mira lo mira que ya se va a decir alegre esta vigilia y que el siguiente viernes van a decir mire, mire dónde está traiga ese bicho seco nuevamente porque él estuvo bueno y el mundo lo pega con la cara bien fruncida un día me invitaron a una iglesia aquí cerca por aquí desde el valor ahí hay como unos 500 quizás y el pastor le dijo pase todos los pastores le dijo quiero actar y cuando me llamaron a mí no quise pasar fulano pase no pasaré le dije porque dije el pollo de ejito sentado ahí en un sofá llámeme cuando me den un mensaje le dije aleluya hay trato o no hay trato le dije le dije trato hecho le dije le dije y voy a despertar este estudio que recuerda que están dormidos en el altar en el lugar santísimo ¿sabes qué amados hermanos? el lugar santísimo amados hermanos es para venir a adorar el nombre del Señor no hay una vida dormida como amados hermanos la iglesia del Señor se ha programado en la reunión en esta fiesta en la asamblea donde buscamos el nombre de abuelos del éxito y empezó a decir Dios bendiga Dios bendiga y va despertando el primer pastor y viene con la nuca toda torcida pastor ahora subir le damos el mensaje y de repente le damos el mensaje y otro roncando y así como sos como es el pastor de aguado muerto y pagando así de iglesia y los miembros y los miembros y los miembros te canto más allá del sol adivina te canto más allá del sol porque hay gente que todo el tiempo anda todo muerto pero cuando la mujer en la casa cuando la mujer en la casa no tiene la comida a la hora allí bien abre el arambo coge tal vez y la vía y vos a qué hora va a hacer la comida cerquita está como a dos metros la señora cocinando vieja a qué hora va a pasar la comida te estoy hablando y el vecino 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 está dando grito de júbilo quizá está en culto quizá hay algo allí en ese lugar hay demonios ¿sabes por qué? para ustedes yo soy un hombre que viene pagando y el diablo ¡Los atén! ¡Los atén! ¡Los atén! ¡Amén! ¡Qué wey Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Cuando vea gente así dígale oye Simón dígale es como el don Simón está en cámara se vea el viejo ahí y no se mueve ¡Oye Simón! ¡Dispierta! ¡Dígale! ¡Aleluya! 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 Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado pero tengo contra ti que has dejado primer amor porque hermanos que hemos dejado nuestro primer amor ¿cómo se llama el tema? regresemos nuestro primer amor oigan escuchemos protejo contra ti le digo el que dice en este caso que has dejado tu primer amor hay gente que ya no llora la presencia de Dios hay gente que le cuesta levantar las manos para darle gloria al Señor en serio hermano pero cuando se le acaba el internet llora como que llora como que da huella como la llama como que huela chucho en brama Y dice la señora de la tienda Son las 12 de la noche Ya cerramos la tienda Hasta mañana le voy a tirar la tarjeta La recarga Ábramela fuerte por favor Vamos a llegar el video Mandar el último mensaje de la noche Cristo está hablando esta noche Mensaje de experiencia Y cuando llega la tienda Y dice está cerrado Pedías unas chilladas pero de amares Y empezaba a rebuscarte Y empezaba a rebuscarte por ahí Y le bajas a la operadora Creo que me pueden mandar una recarga Y después me lo des cuenta de lo que yo recargue ¿Cómo le va a dar terapia a esta viejita? ¿Cómo? Si sabes que le vas a robar O es que hermano Muchas veces le robamos la adoración al Señor Muchas veces le estamos robando al Señor Realmente lo que se merece a él Amos hermanos La vida dice que eres el de ayer El de hoy, el de siempre, el de mañana El de hoy, el de siempre, el de mañana No podemos robar esa llorra De nuevo despiéntate Y vuelve a ese primer amor ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu prueba? Porque la tabla es este cabrón ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu prueba? Aleluya Porque el vecino te cortó el de hoy Porque sabía que ha sido mañoso Y estabas robando el internet Y se dio cuenta Y te puso la antena Y cambió las claves De el de hoy Y después de la aparición del teléfono Cero señal Y empezaste a llorar Y dijiste, pastora Ahora no voy a llegar a la vigilia ¿Sabes qué? Si usted no se hace presente El diablo ahora como león rugiendo Viendo a quien matara Viendo a quien descubra Así tiene el diablo Mucho cristiano Pero esta noche Dios te dice Dijo amigo, levántate Dijo amigo, levántate Dijo amigo, levántate Cuántos alaban a la gloria De esta noche ¡Alante señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si quiero huir al tiempo Como en los tiempos Cuando matieron aquel horno de fuego Aquellos hebreos Dice que están pagando Un gran prueba El cristiano Tengo un prueba dice Y con un gran sojón De frijoles Con macarrones A melodía Cremita Tres tortillas Un gran vaso De aseosa Picola De lo más gigante Y ese pastor Que por ahí Lo estoy pasando Son un gran mentiroso Casaga Me voy a tomar las rodillas Y buscar la misericordia El señor Esto no es prueba Prueba es Que Dios te pase Con el fuego Para probarte ¡Aleluya! 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 Pregúntele a Jogo Pregúntele a Jogo Yo paquete todo ¡Aleluya! Pero Jogo estaba plantado Por amor al señor ¡Deseando! Por allá se ensatronó La vieja de él ¡Deseando! ¡Aleluya! Así como cuando Antes de tardar la vigilia Se ensatronó La viejita En la que tenés La perra ¡Santo! ¿Para qué va a ir A la vigilia Eche en la tumba? Si esa letona Solo mismo habla Si eso solo mismo Me invita ¡No! ¿Para qué vas a ir A despedarte por gusto? Esto no es de pelo Esto es victoria En la comasura En la comasura ¡Aleluya! 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 Ahí en la casa No pueden dormir Por más que quieran dormir Llega el Espíritu Santo Y exhorta Y empieza a matar Aquí en el cerebro Y en el corazón Y empezar a pensar Mira como mis hijos Están gozando Mira todavía Están viendo televisión Viendo las películas De John Ramos En tiempo de hambre Mientras vos te estás Decastando Perverso El Espíritu Santo Aquellos allá en San Martín Se están gozando ¿Por qué te quedaste De mi amor? ¿Por qué te quedaste? ¿Sabes qué? De mi amor Respira el diario Y levantarse En el nombre De Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor ¡Gloria a Dios! Un día llegó un hermano Y yo me he probado Pero viene Satanado porque a la esposa le había hecho dos quiebres en la camisa y se sentó en la silla y puso la chila bien para ir a la escalada pura mixto pura la chita la de Tarsán en tiempo de hombre empezó a ser así y empezó a ser así como mono y le dije a la mija ya vamos a empezar repartiendo el panano el guineo el maná del cielo cuantos ganaba el rey a su hombre y le dije al guante me dijo que era todo así todo todo raro no me hambre es que lo que me está pasando esta noche nunca me ha pasado y yo le dije mi hermana que le paró a este hombre la crema y dice que solo ven solo porque hizo dos quiebres en la camisa ahora por eso te llamamos el hermano va a cantar no no voy a cantar aleluya valiente al cielo y fue de ofrenda aleluya va a ser corredido en el culto pero tengo contra ti si has dejado tu primer amor aguado pagano y aguada porque es cristiano que no con gelatina ya no voy a ir a mí porque esa hermana me hizo una mala mirada y ella era la mirada que me hizo una mala mirada dice que vistas de la señora tiene problemas visores en los ojos mejor ve más allá del sol que más allá de lo sobrenatural hay que ver el daño perfecto hay que buscar la santidad hay que regresar a nuestro primer amor hay que amar al señor la vida dice vamos a ver lo que el coro dice aunque la lucha y la prueba pero la iglesia el señor sigue caminando y por ahí mira a un hermano que no queda para audir pegue un corazón vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver si ok vamos a ver И ¡Gracias!